Cuando tú naciste Dios estuvo allí Tu primer llanto también Él pudo oír Y aunque no lo viste siempre estuvo allí Algo muy importante hoy te voy a decir Como un hijo siempre se ha de ver En sus brazos de amor te ha de tener Y aunque grande eres ya no debes olvidar Siempre para Él su hijo tú serás Cuando oraste Él estuvo allí Las promesas que hiciste pudo oír Cuando tú lloraste y dijiste Padre pequeño Te limpió y te dijo siempre te amaré Como un hijo siempre Él te ha de ver En sus brazos de amor te ha de tener Y aunque grande eres ya no debes olvidar Siempre para Él su hijo tú serás Siempre para Él su hijo tú serás Y aunque grande eres ya no debes olvidar Y aunque grande eres ya no debes Summer